Música Estoy en la bella y hermosa ciudad de Reobamba y este banquito que ya ustedes lo conocen de expresarte yo dije yo también quiero expresarme y quiero sentarme donde grandes artistas, artistas de la calle, del folclor artistas famosos o no famosos tienen una buena oportunidad para expresarse aquí en Expresarte Bueno mi nombre es Rudy Rodríguez nací en Caracas, Venezuela llevo apenas 28 añitos de carrera artística en la cual he tenido la oportunidad de compartir con diferentes artistas del mundo he hecho novelas, películas, teatros, series, miniseries Yo creo que mi papá a los 5 años dijo ella va a ser actriz él decía que yo era muy melodramática y hacía personajes frente al espejo, en frente a la familia en frente a... mis padres confiaban más en mí creían más en mí como artista que lo que yo creía que podía ser ellos lo tenían como muy claro siempre he sentido como una excelente acogida del público ecuatoriano hacia mi persona yo amo mucho Ecuador por muchas razones pero la principal es eso que desde el primer momento que salí en pantalla es como ella es nuestra este es nuestro artista entonces yo me siento así de corazón en mi vida nada ha sido fácil pero yo no por eso voy a dejar de luchar la diferencia entre teatro y cine y televisión desde mi punto de vista cuando tú escuchas a tu interlocutor tú sabes qué contestar la televisión es un poquito fría porque tienes las luces como están viendo aquí tienen cámaras tiene cámara 1, cámara 2, cámara 3 entonces tú tienes que estar hablando aquí cámara 1 después te volteas cámara 2 como te digan como el ensayo el director te lo diga pero es más mecánico por lo menos tú me dices ahorita Rudy llora ok acerca la cámara acércala muy bien mira mis ojos cuando tú pones un sentimiento cuando tú sientes lo que te están diciendo tú automáticamente empiezas a llorar y si que y quiebras un poco la voz algo pasa no es ese y no sale nada no yo prefiero mil veces unos ojos aguados prefiero mil veces un sentimiento que salga de verdad del corazón a que sea la lloradera pues tú me dijiste llora y yo te lloré viste ahí mire y hago así y ya por ahí va bajando en teatro es lo que tú puedas vibrar ese día y como te sientas tú ahí tienes al público de frente lo tienes en vivo ellos participan ellos son parte de la obra es otra cosa es como cuando dices bueno con qué te quedaría yo siempre te voy a decir la televisión me da fama y dinero el teatro me da hambre pero me da prestigio y el cine te coloca en un sitial donde ya estás por encima del bien y el mal que se quede el infinito sin estrellas o que pierda el ancho mar su inmensidad yo soy la primera actriz que primero fue actriz y después Miss Venezuela en la historia de Ecuador Colombia Venezuela o sea yo estaba en teatro profesional y pasé a Miss Venezuela eso fue todo al revés y ser un personaje de glamorosa eso sí mi primer gran personaje para el público se llamó Miss Venezuela porque yo cuento todas las cosas que me han pasado a mí en la vida porque yo quiero que el público sepa que no todo el mundo nació en cuna de oro que no todo el mundo fue a la universidad yo no fui a la universidad muchísimas gracias has logrado cosas que nadie ha logrado en su vida te felicito por eso joder